¿Qué piensa una mujer que sabe de fútbol? Para los Cuatro Deporte en Superusa TV. En el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, en la MLS, que sí, no lleva mucho tiempo, quizás no es una liga competitiva, pero aún así hay jugadores que no sobresalen en la MLS. Es un jugador único y diferente, es un jugador histórico, es leyenda. Para mí, hasta el momento no hay cierta comparación actualmente con Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque si habláramos de un Cristiano Ronaldo que ha ganado Mundiales, que ha ganado Copas Américas, pues pensemos, ¿cuántas ha ganado? Ninguna. En cambio, Messi ha hecho lo que todo futbolista profesional quisiera hacer o no logró hacer y en algún momento quería hacerlo. Y es que representar a su selección. Más que representar, ser un jugador importante y primordial. Destacarse, destacarse, siempre ser esencial para ese equipo. Messi lo es. Messi no, realmente Messi yo creo que nadie ha pensado en dejarlo afuera de una convocatoria. Además, ganar Copa del Mundo. La Copa del Mundo es...